No solo la apariencia física de los hippies fue motivo de controversia, también su mentalidad abierta sobre el sexo. Hubo mucho más libertad sexual, en algunos casos de una manera de pronto exagerada, inapropiada. El hecho de que se haya desarrollado un medio anticonceptivo seguro como la píldora, no significa que se debe desbocarse en drogas sexo y rock and roll. Se daba el caso de que en un concierto de eso, o en una reunión, en la miel, terminábamos todos desnudos bañándome y nadie, nadie y respetaba a nadie. Uno estaba con su pareja y no era ese morbo, ni había ese problema. Pues en el momento en que yo empecé a tener relaciones, en ese momento ya hace un poco de tiempo, me había aparecido lo de las pastillas. Y yo pues así con un pánico espantoso, llamé a una droguería muerta de la vergüenza. Y pues dije, porque a domicilio ni siquiera ver en la cara al señor, qué pena. Me parece hermosísimo, me parece que es una de las manifestaciones más hermosas de la vida. Y pienso que debe ser muy libre. Para mí es sublime, pues es una cosa que me parece así. No por eso debe dejarse de lado, hay que practicarlo muchísimo. Marihuana, hongos y ácidos fueron el camino utilizado por los hippies para alcanzar su tan anhelada liberación espiritual. Por esa época había un sitio llamado La Miel, una finca al pie del río La Miel, donde asistíamos tanto los hippies o nadaístas como todos los visitantes jóvenes que venían del exterior a meterse en el terreno de los hongos alucinógenos. Los hongos que nacían en las boñigas de las vacas y que producían, a través de su principio de la psilocibina, unos viajes extraordinarios. Se abrió a las dimensiones no racionales de la psiquis. Trató de conectarse con ellas a través de prácticas espirituales, a través del uso de drogas psicoactivas. Empezó a tener una importancia capital en sentirse cerca del cielo, de la divinidad, de eso, a través de los hongos. Sí, sí hubo un acercamiento de la droga, además que la música, de alguna forma el rock and roll estuvo ligado a eso. Por eso decía un gran cantante, sexo, drogas y rock and roll. Los hippies eran amantes del arte, la música, la alucinación, la naturaleza y para expresarse se apropiaron de distintos escenarios. Una tienda de discos llamada El Zodíaco y una venta de afiches conocida como Tánatos fueron parte de la lista de sus lugares favoritos. El parquecito en realidad fue llamado el parque de los hippies durante el año 69 y 70, porque aquí hubo una influencia mayor de esa juventud que en ese periodo hacía referencia a los hijos de las flores, etc. Se organizaron no solo conciertos musicales, sino también happening y espectáculos que partían de manera espontánea. Se hacían exposiciones de pintura, recitales de poesía, sesiones de danza, bailes y cosas de todo tipo de arte. Toda esta cosa que también te reitero empezó mucho con el rock, había tres sectores, había el sur, el Quiroga fue un barrio muy rockero desde esa época, desde que yo era sardina el Quiroga ya tenía toda una tendencia, había grupos. Después el otro foco en ese momento era el centro, también había grupos y el otro foco era el chapinero. Hubo un espacio que fue La Bomba, una discoteca en la calle 60 con Novena, en un parqueadero, en donde se presentaban todas esas bandas. Hoy en Bogotá no queda ningún legado físico de lo que hace 40 años fue un movimiento controvertido que marcó a la juventud de entonces. Sin embargo, su espíritu sigue vivo en los personajes que vibraron con este singular estilo de vida. Yo no veo que como hippies ahora, no veo ese, es otra cosa. Uno en esa época veía a un peludo y decía, ay claro, un hermano y era seguro que uno llegaba y era un hermano, ¿no? Y ya así no se conociera, ya uno estaba como en esa fraternidad, ¿no? Yo pienso que hay un espíritu de pronto que se puede traer a colación al presente, ¿no? Como un espíritu de gente que es pacífica, de gente que quiere pues como un poco esos ideales del hipismo. Yo pienso que esos ideales no deben morir porque son inherentes al hombre. Cuando uno va creciendo y entonces pues hay la responsabilidad de a lo mejor de casarse, de tener un trabajo para sostener una esposa o un esposo, tener hijos y cosas de esas, como que el asunto hippie como que se va olvidando un poquito porque entra uno en el torrente que uno tiene que hacer vida. Tiene que apagar arriendo, luz, agua, teléfono, pañales para el bebé y no sé qué cosas. Entonces ya como que la cosa cambia. Yo creo que el hipismo no ha acabado, es decir, a muchos se les acabó la ropa de hippies o se les cayó el pelo, pero en el fondo de su corazón siguen teniendo la misma vislumbre, es decir, el mismo afecto por el amor y la paz, que en realidad eso pues es inherente a todos los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!